¿De casualidad te gustaría jugar como Xavi Alonso, Luka Modric o Iniesta? Pues ¿qué crees? Que has llegado al video correcto porque hoy te vamos a enseñar 5 tips para ser un mejor mediocampista Recuerda amigo que si te gustó este video no olvides darle like para que podamos hacer más tutoriales como estos Y bueno camaradas, empecemos con este video Yo sé bien que estoy afuera La posición más desafiante de dominar en el fútbol es el mediocampo Pues el juego entero gira en torno hacia ti El mediocampo es donde la magia sucede ya que juegan las personas con mayor habilidad para distribuir el balón Debes ser el jugador que lea, analiza el juego y las jugadas de tus compañeros Además de quien ejecute los pases Y el día de hoy andas de suerte porque hoy te daré 5 tips para ser un mejor mediocampista En primer lugar, una de las cosas que debes hacer para ser un buen centrocampista es incrementar tu velocidad De esta manera podrás correr con el balón sin temor a que te alcancen los rivales Para mejorar tu velocidad, coloca las manos de un compañero sobre tus hombros Después intenta correr hacia adelante mientras él presiona con sus manos para evitar que avances Transcurridos 5 segundos, tu compañero debe soltarte para que tú puedas correr hacia adelante incrementando la velocidad Este efectivo ejercicio empleado por los mejores atletas Ha de ser practicado mínimo 10 veces a la semana para que tu velocidad mejore dentro de poco tiempo En segundo lugar, como centrocapista, debes impedir que el rival reciba el balón fácilmente Para ello practica presionando a un compañero cuando tratas de recibir el balón de espaldas a ti Para que si pueda cometer un error y así se lo podamos quitar fácilmente el balón Durante el ejercicio trata de no hacer ninguna falta Pues tienes que aprender a quitar el balón pero sin acumular tarjetas amarillas durante los encuentros El trabajo en medio campo implica tener una buena habilidad manejando el balón mayor que el resto de los jugadores Ya que el centrocapista es el que tiene el balón mayor tiempo en el terreno de juego Y su obligación es tenerla guardada entre sus piernas para que el rival no se la pueda quitar Por esta razón el medio campista tiene que aprender a proteger el balón, a controlarla, a pasarla y a recibirla adecuadamente Tanto con los pies, muslos y pecho Para ello tendremos 5 conos formados en una línea recta Trabajaremos el siguiente circuito que consiste en dirigirte por el hueco entre 2 conos Mientras nuestro compañero nos lanza el balón hacia donde nosotros estamos Por nuestra parte tendremos que decepcionar el balón con pie, muslo y pecho hasta llegar al último cono Trabajaremos el balón con pie, muslo y pecho hasta llegar al último cono El centrocapista es fundamental que tenga buena visión para que vea a las personas de su alrededor Tanto a las personas de su equipo para darles un buen pase como a los rivales para tratar de esquivarles El objetivo del centrocapista es crear oportunidades de gol Para esto practicaremos la distribución del balón con pases a ras de suelo corto Utilizando como máximo 2 toques formando un triángulo con 3 conos simulando que es el rival Y haremos un recorrido de atrás hacia adelante regresando el pase que nos dio nuestro compañero Como ya os había dicho anteriormente el centrocapista es el cerebro del equipo Y para esto necesita tener un toque preciso para dejar a sus compañeros de equipo frente a la portería Y meter ese glorioso gol Para mejorar este tip tendremos el mismo circuito que el anterior punto Pero ahora en lugar de regresar el balón a nuestro compañero Lo anotaremos en unas pequeñas porterías que tendremos al lado de nosotros Este ejercicio nos servirá de mucha ayuda ya que mejoraremos el pase a profundidad Recuerda practicar estos 5 tips que te doy para que así puedas repartir el pan a tus delanteros Y puedas salir como todo un campeón en tu liga Recuerda comentar en la parte de abajo de que otra cosa quieres que hablemos en el fútbol Así como estrategias, tips, consejos o entrenamiento todo relacionado al fútbol Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y actives esa poderosa campanita Para que seas uno de los primeros en ver nuestros increíbles videos Y bueno amigos yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video Bye Bye